¿Y te ciegas a ti mismo? Sí. Es verdad, en efecto. Me ilusiono y me ciego. ¿Pero qué te hace traer con tu felicidad tan perfecta? ¡Me ilusiono! ¿Sobre qué hunda tu conjetura? ¡Me ciego! ¿Tiene pruebas seguras? ¡Me engaño, te repito! ¿Acaso Salimena te ha confesado en secreto su amor? ¡No, me maltrata! Respóndeme, te lo ruego. ¡No recibo más que me salen! Dejemos la broma a un lado y dime qué esperanza puede haberte dado. Yo soy miserable, estuve afortunado. Siento una gran aversión por mi persona. Y uno de estos días tendré que ahorcarme. Es suficiente. Señor. ¿Va a alcanzar el ejercicio de amor? ¿Quiere que nos pongamos de acuerdo sobre una cosa? Si uno de los dos puede mostrar algún inicio de poseer la mayor parte del corazón de Salimena, el ejemplo dejará en lugar al que resulte vencedor y lo liberará así de un rival asiguo? ¡Ya, hermanos! Me gusta oírte hablar de esa manera. Y de todo corazón me comprometo a ello. ¡Ya! 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 Y en cuanto al hombre del poema que se lanzó al mundo del arte y quiere ser autor contra a todos, no puedo tomarme el trabajo de escuchar lo que dice, su prosa me cansa tanto como sus versos. Que se lo ama y usted como para creer que no es amado, para entrar en razón, cambie sus sentimientos por los dedos y frecuénteme tanto como pueda para ayudarme a soportar el fastidio del asedio de Clitandro. Y aquí el modelo de un carácter muy interesante, señora. ¿Sabe cómo se llama esto? Siento. Uno y otro. Vamos a mostrar por todas partes la imagen gloriosa de sus sentimientos. Yo tendría algo que decir. El tema es muy hermoso, pero no la considero un juez digno de mi enojo. Y le haré ver que los queridos señores, para consolarse, dispone el diamante de la más alta condición. Acérquese. Voy a confiarle algo. Sí. Más cerca. ¿Está en secreto? Es esto. Vento de no sale nunca. ¿Es decir? Jamás. Vento de no sale, jamás. ¿Quiere decir que él estaría en su casa mientras yo le...? Sí, estoy convencido. Creíame, estuve a acecho. Ese hombre se amuralla. No. Sí, 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 sí. Se amuralla. ¿Usted quiere decir que él se rehusaría a recibirnos? Sí, en fin, a recibirme. Estoy convencido. ¿Pero y por qué? ¿Por qué sé yo? Entonces, mientras yo me peleaba con su portero, él estaría quizá observando a través de los postigos o detrás de las cortinas. Hay grandes posibilidades. Me niego a creer esa versión de las cosas. Yo soy un músico joven, sincero. Tengo que resultarle simpático. ¿Usted está queriendo decir que yo le resultaría menos simpático? ¿Y usted qué tiene que ver? No, no, si suponga que el gran maestro podría eventualmente encontrarme menos simpático que usted, incluso a través de los postigos de su casa. No lo sigo muy bien. Le mentí en su momento. Yo también le presenté en su casa. Llamé y volví a llamar a esa puerta. Me echaron a mí también. ¿De acuerdo? De acuerdo, pero no entiendo por qué Beethoven, que no tiene nada contra mí, se debería recibirme. Normal, a mí también me rechazo. Bueno, pero en su caso es distinto. ¿De veras? ¿Y por qué? Hagan el favor de ser franco conmigo, que encuentra en mí tan diferente de usted, o de cualquier otro artista musical, o ser humano deseoso de encontrarse con un genio como Beethoven? No lo sé, no lo sé. Usted me molesta con su pregunta, continuamente se rebodea con el mismo tema. ¿Por qué no hay grosor? ¡Ve todos! ¡Francame! ¿Usted cree que yo recorro el continente para pasear? No. ¿Piensa que el único objetivo de mi vida, solo porque tengo cierta fortuna, es el de juguetear y hacer turismo? No. Tal vez me gusta estar en Viena, es eso, esta cloaca. Escuche, no te variemos. Lo único que hice es que yo tengo que encontrarme con Beethoven. Yo también. Tal vez, pero yo especialmente tengo que encontrarme con Beethoven. ¡Qué orgulloso! Brenda, yo lo sacrifiqué todo por él durante años. ¡Hasta compuse galopas! ¿Qué dice? ¿Qué tal o más? En fin, ciertas composiciones que tuvieron algún suceso y me permitieron pagar el viaje. ¡Qué pasión! ¡Ay, cierto! ¡No se ponga tan nervioso! ¿Es que es usted el que me pone nervioso? ¡Continuamente se coloca en rival! ¡Yo! O lo que es peor, en igual. ¡Yo soy su igual! ¡Ah, de acuerdo, de acuerdo! Lo único importante es que Beethoven comprenda rápidamente la seredad de mis motivaciones. Entonces él me recibirá también a mí. Cambiemos de nuevo. ¡No se estaba observando! ¿Pero qué le hice yo? ¿Por qué esta barrera? Si es dudo. Sin embargo, debería estar conmovido con su constancia. ¡Seis arremetidas soy! ¡Doce o trece por lo menos ayer! ¡Qué obstinación! Y él ni siquiera sale a preguntar qué es lo que quiere. ¿Por qué no va a dar un paseo? Porque yo estoy muy fiel aquí con usted. ¡Me enerma! ¿Eso es todo? No. Además, tengo la impresión de que usted me trae lleta. ¡Gracias! Eso no le impide comer en mi mesa. Y beber algo vino que lo ofrezco. ¡Basta! Es usted uno de los seres más horribles que he conocido en mi vida. No es el único que piensa eso, ¿sabe? Estoy desesperado. ¡Beba! Ya casi no me queda dinero. ¿Quiere que le preste? Lo he gastado todo para nada. ¡Qué triste! Mi galopa, aunque tuvo algún suceso, no me dio millones. Podría ser que yo conocía a su famosa galopa. ¿No querrías de la galopa? No. ¡Ay, por favor! ¡Ahora, adoro las galopas! ¡Siento vergüenza! ¡Ah, de más, de la música de Betón! ¡Siento vergüenza! A ver, ¿y qué galopa no es esta? ¿Eh? 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 ¿Cómo las dos es? Mi galopa. ¡Ay, sabe, Inglaterra cuando uno se aburre irá a saberlo! ¡No se van a mover los huesos a los bailes! ¡No, no, 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 no! ¡Dejenme, paro! Claro, no le falta algo más que esta fruglería para impresionar a Betóven. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Por favor! ¡Eh, eh, eh! ¡Me acosa! ¿Quién es usted que busca? ¡Ah, Betóven, naturalmente! Ya se lo dije a Betóven. Es falso. A usted no le interesa nada a Betóven. Es incapaz de apreciarlo. Otra vez ese inmenso orgullo. Feliz men, yo soy un hombre pacífico. No puedo soportarlo más. No. Hay en usted un no sé qué de repulsivo. Gracias. Definitivamente en estas condiciones no podremos llegar a ser amigos. Jamás. Nunca seremos amigos. Está muy exaltado. Es que me vuelvo loco. Vine para verlo y él no me quiere ver. Y esa razón para insultarme es ser un drama. No hay en el mundo otra cosa aparte de Betóven. Es que es importante. Digamos incluso que rega un poco. Es el más grande. ¿Y qué? ¿No puede uno pasarse sin él? No. No puedo privarme ni podré jamás prescindir de él. Está borracho. ¡Desesperado! En fin. Todo el mundo en esta tierra basea sus propios sueños, su deseo, sus aspiraciones. Y gracias a Dios, no todo el mundo logra avisarnos. Bueno, yo también estoy un poco mortificado por este fracaso. Me hubiese gustado al menos estrechar la mano de ese Betóven. No vuelvo a decir ese Betóven. Ya me consolaré. ¿No tuve acaso el exquisito placer de conocerlo a usted? Ah, ¿se burla de mí? No, de ningún modo. Aprecio en su justo valor, su seriedad, su abismal, gravedad, germánica. Usted me estimula, me ayuda a disfrutar de la vida, a gozar de la belleza de Viena. Me importa honrada no Viena. Bueno, Viena, oh, París o Madrid. Pero ya que estamos en Viena, disfrutémosla. ¿Y si fuéramos prudamente arriesgados o un cuerpo? Ah, no, me quedo aquí, quiero afinar. Vamos a ser obstinados. Es así, soy obstinado. Quería encontrarme con Betóven. Me encontraré con Betóven. Peor para mí, si eres odioso. Si me da la espalda cuando me vea, sin ni siquiera dirigirme la palabra. Pero lo habré visto. Está bien, está bien. Pero antes, a la mesa. No, lo voy a esperar. Ay, venga. No. ¿Quiere morirse de hambre? Él será mi alimento. Qué sentimentalismo melodramático. Pero, en fin, usted se lo pierde, ¿eh? Y ya que hace un minuto se dignó decir lo que piensa de mí, voy a hacer lo mismo con usted. No, váyase. Me iré cuando me dé la gana. Es solo una advertencia. Él tiene talento. Entonces, usted no es digno de él. ¿Cómo? Sí, incluso a través de esa puerta él terminará, si no lo ha hecho ya, por darse cuenta. ¿Por qué le pasa? ¿Por qué este ataque? Para hacerlo caer de la nube en la que se ha instalado. Para mostrarle que su ambición y su egoísmo son insostenibles. Por favor. Usted no piensa nada más que usted mismo. Está aferrado a sus objetivos, como un claro de carro a su presa. Pero esa no es manera de llegar, olvidando a los otros. ¿Qué otros? ¡Alimine! Pero lo mejor reviente el medio de la vereda. ¡No voy a divertirme! ¡Yo sé vivir! ¡Adiós! La música, una inspiración. Todo es inspiración en mí. ¡Escriba! Me pone nervioso la escritura. Escribo mal, en alemán. ¿Cómo? ¡Escribo mal! ¡No me decido barronear mi palo de ortografía! ¡Se tan gran maestro! ¿Qué pasa? ¿No se da cuenta de que lo ponen en el... Quiero decir, maestro, que me amigo. ¡No es su amigo! ¿Pero qué les pasa? Perdón, me escribo. ¡Ay, mera! Es que es muy difícil poner todo esto por escrito. ¿Cómo explicarlo? Desde que comencé a respirar, estallé en música. Sí, sí. De ahí la convicción temprana de que yo sería también un gran compositor. Amateur, de acuerdo. ¿Pero qué, amateur? Nunca tomé una lección. No tolero los fastidiosos ejercicios. Yo libro, esos todos. Y nadie me ha influenciado. Ni siquiera usted, señor. Ya se termine de lo tirarte de la puerta, por favor. Yo no tiro de nada. Yo no trato de explicar al señor lo que no es obvio. Al que tiene maestro una selección de las mejores obras que he logrado extraer de mi imaginación desenfrenada. Yo no me hago demasiadas preguntas. Yo no trabajo simplemente, me transporto. No cuento las notas. Tengo una pluma generosa, dominante, sin arrebato como alguno. Estas son seis sonatas para piano y cuerno de caza, mi instrumento preferido. Dos septetos, practico el septeto con usted. Una sinfonía concertante, en esta obra creo mucho. Y también traje los bocetos de una ópera, Titiaba y Botton, en la cual usted lo advertirá. Me aparto de todas las escuelas existentes y por existir. Quise ser enteramente personal, original, y creo que lo he logrado. Sin embargo, hay momentos en los que a pesar de todo cierto que tengo, o algunas cosas intolerables. Terminé de la vez, ya soporté demasiado su arrogancia, su suficiencia. Ahora estoy ante un verdadero compositor y puedo hablarle. Sí maestro, yo también desearía ser digno de su mirada, de su amistad.